No, no me conviene tu amor No, no me conviene No, no me conviene tu amor No, no me conviene El cariño que me ofreces Lo acompaña la traición Yo no quiero que lastimen Otra vez mi corazón No, no me conviene tu amor No, no me conviene No, no me conviene tu amor No, no me conviene Pídeme el sol y la luna O pídeme las estrellas Pero por favor no insistas Que mi alma te quiera a tu vez No, no me conviene tu amor No, no me conviene No, no me conviene tu amor No, no me conviene Que dolor, que pena Ay, que triste condena Tanto que te quise caramba Y nunca fuiste bueno No, no me conviene tu amor No, no me conviene No, no me conviene tu amor No, no me conviene Ay, que sabor Con la sonora tropical Ay, que dolor, que pena No, no me conviene No, no me conviene No, no me conviene No, no me conviene Tu amor No, no me conviene Ay, anoche estaba soñando Que tú eras bueno conmigo Y me estabas traicionando Con mi peor enemiga Tú ves No, no me conviene Tu amor No, no me conviene No, no me conviene Tu amor No, no me conviene El cariño que me ofreces Lo acompaña la traición Yo no quiero que lastimen Otra vez mi corazón No, no me conviene Tu amor Claro que no No, no me conviene No, no me conviene Tu amor No, no me conviene Que dolor, que pena Ay, que triste condena Tanto que te quise caramba Y nunca fuiste bueno No, no me conviene Tu amor No, no me conviene No, no me conviene Tu amor No, no me conviene Jejeje No, no me conviene Gracias.